Buenas noches, banda Sanmechor Betaza, Pantitlán. En nombre de la banda filarmónica juvenil Santa Cecilia, les llevan un cordial recibimiento y un cordial saludo. Espero de antemano que se la lleguen a pasar bien y nos disculpen si llegamos a cometer algún error. Que viva la banda Sanmechor Betaza, Pantitlán. Que viva la banda filarmónica juvenil Santa Cecilia. ¡Viva! 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 Muy buenas noches, banda Sanmechor Betaza, Pantitlán. Muy buenas noches, banda Sanmechor Betaza, Pantitlán. En agradecimiento por este recibimiento que nos están dando. No sé antes hacer un pequeño énfasis de lo que es la importancia de la música en nuestra vida y en nuestra existencia. Bien sabemos todos que sin la música nuestra existencia sería totalmente silenciosa, absolutamente silenciosa. Dependemos emocionalmente, psicológicamente, anímicamente de la música. Es por ello que se hace un reconocimiento en un día muy especial, como es este día, a todos los músicos, a todos los compositores. Porque gracias a ellos una fiesta es alegre, una fiesta realmente se desenvuelve en su totalidad, como lo que es gracias a los músicos, a los compositores. E incluso ellos son el alma de esa fiesta. Y siempre están presentes la música de ellos en todas las fiestas, en todas las organizaciones, movimientos. E incluso hasta en los duelos. Es por ello que este día hay que darles un reconocimiento profundo a nuestros músicos, que a través de su instrumento expresan su más sentir. Entonces, sin ellos, sin la música, ¿qué sería de nosotros? Por eso este día es un día tan especial que es el día de Santa Cecilia, la patrona, la intercesora de los músicos. Que ella les dé iluminación, que ella les dé la inteligencia necesaria para que sigan componiendo y expresando a través de la música para nosotros, para este mundo. Ya que en todo el universo, en todo lo que es la naturaleza, la música siempre ha resonado. Con un ritmo deleitoso, con un ritmo muy hermoso. Por eso es que yo les digo a todos ustedes que hay que darle un fuerte aplauso a todos los músicos que es el día de hoy. Y a lo que es a la Virgen de Santa Cecilia. Un aplauso fuerte. Muchas gracias por este recibimiento. Muchísimas gracias por este recibimiento. No sin antes, quiero disculparme a nombre de la banda Betaza Panditlán por alguna falla que se llegue a tener por parte de nosotros durante nuestra participación en esta fiesta. Muchas gracias por este recibimiento y que comience la fiesta y viva la Virgen de Santa Cecilia. Viva los músicos. Viva. Gracias. 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 Gracias.